Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué son las ciencias naturales, qué estudia, cuáles son las principales ramas, su importancia y algunos ejemplos de la vida diaria donde las ciencias naturales están presentes y no te habías dado cuenta de ellas. ¡Comencemos! ¿Qué son las ciencias naturales? Las ciencias naturales comprenden un conjunto de disciplinas que forman parte de las ciencias básicas. Buscan explicar los principios o leyes que rigen la naturaleza. Para ello se basa en el método científico y en la ejecución de experimentos y por otra parte se apoyan en las ciencias formales como las matemáticas, la estadística y la aritmética, entre otros. Es decir, a través de razonamientos lógicos las ciencias naturales dan respuesta a cómo se comporta la naturaleza en su conjunto. En este sentido, a este compendio de disciplinas a veces se les denomina como ciencias experimentales, ciencias físico-naturales o ciencias de la naturaleza. Pero, profundicemos un poco más. ¿Qué estudian las ciencias naturales? Como su nombre lo indica, el objetivo de estudio es la naturaleza, siendo su objetivo principal comprender los fenómenos que en ella se producen y descubrir las leyes que rigen cada comportamiento. Es tan amplio el estudio de las ciencias naturales que estudia el mundo que nos rodea desde el punto de vista macroscópico, es decir, lo que vemos a simple vista, como todo lo microscópico, es decir, lo que no podemos ver a simple vista. Su gran amplitud conlleva a que sea subdividida en muchas ramas y entre todas nos ayudan a comprender lo fantástica que es la vida. Ramas de las ciencias naturales Las ciencias naturales se dividen en dos grandes grupos, las ciencias físicas y las ciencias biológicas. Las ciencias físicas Se encargan de determinar las leyes que rigen los fenómenos observados en el universo y a la vez se subdividen en distintas áreas específicas. Entre ellas se pueden mencionar la astronomía, la física, la geología y la química. La astronomía Se encarga del estudio de los astros y cómo estos interactúan entre sí. La física Se encarga de estudiar la energía, el tiempo y el espacio. Estos aspectos son considerados como las tres fuerzas elementales del universo y de allí surgen leyes que explican los fenómenos observados. La geología Tiene como centro de estudio explicar cómo se formó el planeta Tierra y cómo se transforma o evoluciona en el tiempo. La química Se centra en estudiar a la materia en cuanto a su estructura, elementos que la componen y la interacción entre las diversas sustancias en el que se originan compuestos nuevos. Por otra parte, se encuentra el otro gran pilar de las ciencias naturales, las ciencias biológicas, que se encargan de estudiar la vida en el planeta. Ella se subdivide, a su vez, en la biología y la paleontología. La biología La biología es la ciencia que estudia a todos los seres vivos desde su origen, evolución, comportamiento, interrelación con el medio que los rodea, interacción con su misma especie y con especies diferentes, así como también el funcionamiento interno de sus células, tejidos, órganos y sistemas. La paleontología Estudia la evolución de la vida antes de que el ser humano estuviese presente en el planeta. Importancia de las ciencias naturales Las ciencias naturales han sido cruciales para el ser humano, pues con ellas ha podido conocer todo aquello que lo rodea, comprender sus elementos y funcionamiento con el objetivo de poder adaptarse a él o adaptarlo a sus propios intereses. Inclusive, le ha ayudado a comprenderse a sí mismo, cómo está formado y cómo funciona su cuerpo. Hoy día, los grandes avances tecnológicos se lo debemos a las ciencias naturales en su conjunto, ya que sin ellas sería imposible haber logrado las invenciones de hoy día, pues éstas están basadas en las teorías, leyes y principios descubiertas por las ciencias naturales. En ocasiones se habla de ciencias cruzadas cuando interactúan principios de dos áreas del conocimiento, en el que se generan disciplinas nuevas. Como por ejemplo, al combinar la biología con la química, se crea la bioquímica, o la geología con la física, se crea la geofísica. Ejemplos de las ciencias naturales en la vida diaria Ejemplo 1 Sin los conocimientos que nos brindan las ciencias naturales, pues es imposible saber cómo cuidar nuestro jardín o nuestros cultivos, pues las plantas son seres vivos que según la especie, tienen requerimientos nutricionales distintos unas de otras, además que proteger y cuidar las plantas es indispensable para la vida misma. Ejemplo 2 Sin el conocimiento de alguna de las ramas de las ciencias naturales, no se hubiese descubierto el gran potencial que tiene el petróleo en nuestras vidas, usándose como materia prima del combustible más usado para el transporte, la gasolina y sus derivados, entre otras aplicaciones. Ejemplo 3 Sin el conocimiento que ha generado el estudio de las ciencias naturales, el servicio eléctrico no existiría. ¿Te imaginas que no se conociera este tipo de energía tan utilizada en nuestra sociedad? Ejemplo 4 Gracias a los conocimientos que varias de las ramas de las ciencias naturales aportan hoy día, es posible llevar a cabo un sinnúmero de construcciones, como casas, edificios, rascacielos y demás estructuras, con las métricas exactas para que sean seguros y no se derrumben. Ejemplo 5 Si ves el cielo en un día de tormenta, verás relámpagos y centellas. Ese fenómeno es perfectamente explicado gracias a los conocimientos que brindan las ciencias naturales. Ejemplo 6 Cada vez que un niño nos pregunta, mamá o papá, ¿por qué pasa esto o aquello? Está buscando respuestas a algo que le llamó la atención del mundo que lo rodea. Y ese elemento o fenómeno que observó con toda seguridad obedece a un principio o ley de las disciplinas que integran las ciencias naturales. Como has podido ver, las ciencias naturales son tan fantásticas como necesarias. Y aunque las ciencias naturales se estudian aparte de las ciencias sociales, y hasta pudiéramos decir que son opuestas, la verdad es que solo están separadas para facilitar el estudio de ambas visiones. Pero en realidad, estas se dan en forma conjunta en la vida cotidiana. Bueno, hemos llegado al final de este video, esperamos que te haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. También puedes visitar la página lifeder.com para que investigues los temas que necesites. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!